Vamos a ver ahora cómo realizar el seguimiento de las calificaciones. Por parte del profesor y por parte del alumno veremos a ver cómo se conecta, aunque eso no tiene ningún misterio. Este es un curso o prueba cualquiera que tengo por ahí, en el que hay varias actividades, algún cuestionario. Bueno, más que actividades son SCORM, en fin, temario, que no tiene calificación realmente. Y, bueno, algún cuestionario que sí que tiene calificación. La manera de calificar es desde el usuario profesor, con el que estoy ahora logueado, control en calificaciones. Y tenemos la configuración de calificaciones aquí. Al cargar la configuración de calificaciones, vemos aquí cómo distribuye un poco lo que son los pesos o las valoraciones de cada uno de los apartados. En principio se le está asignando un peso en estas actividades que son simplemente temario. Un PDF puede ser simplemente, ¿vale? Al igual que esta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a corregir esto porque no nos interesa. El alumno, me voy a conectar ahora como alumno, está viendo estos ítems de calificación que evidentemente no son necesarios. Si tenemos aquí, ahora estoy conectado como alumno del curso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la prueba. Y en calificaciones, el alumno ve todas estas calificaciones, ¿vale? El rango, bueno, cosas que le muestra la calificación. Bueno, pues, todos estos, CSS, que son simplemente temario, no los vamos a mostrar en la calificación. El desplegar y elegir el ocultar. Para todos ellos. Vale, ahora solamente está el cuestionario y este otro cuestionario de aquí al final. Si me voy a el modo alumno, esta ventana es la conexión del alumno, le doy a actualizar la página. Y vemos ya que solo aparece los dos cuestionarios, que es un poco lo interesante realmente. Vale, volvemos otra vez a nuestro cuestionario. Bueno, aquí abajo, cuando estamos con la configuración de calificación, vamos a suponer que queremos mezclar notas de Moodle, notas que aparecen ya en Moodle, con notas que se hacen en un examen en papel. Vamos a poner el caso. Y a cada uno le vamos a dar un porcentaje. Vale, entonces, bueno, vamos a añadir una categoría inicialmente, que yo voy a llamar primera nomación. El cómputo, o cómo calcular esta primera evaluación, lo voy a hacer simplemente por suma, en la cual voy a considerar, por ejemplo, el cuestionario un 20% y el examen con nota un 80%. Un 20 y un 80. Bueno, una vez que tenemos la primera evaluación, nosotros vamos a mover el cuestionario al interior de la primera evaluación. Y, bueno, ya que estamos, creamos una segunda evaluación en el que vamos a mover el otro cuestionario. Ya tenemos dos evaluaciones, dos cuestionarios. Ahora, si queremos, además de la nota que nos presente el cuestionario, que decíamos que valía un 20%, si además de eso queremos un 80% por un examen escrito, vamos a añadir un ítem de calificación. En el que aquí vamos a poner examen escrito. Luego, bueno, las ponderaciones aquí es un poco como vosotros queráis, pero vamos a poner la calificación máxima de este examen, 0 a 10. Bueno, hay que tener en cuenta, vamos a ponerlo en calificación máxima 80%, porque lo que es el ítem del cuestionario, le voy a dar que vale un 20%. Bueno, realmente da igual, si es que luego se puede poner en ponderación, o sea que lo dejamos en un 10, y guardamos cambios. Bien, este examen escrito, lo vamos a poner en la primera evaluación. Y ya tenemos el cuestionario y el examen escrito. Ambos cuentan sobre 10 puntos, y bueno, en total, pues sobre 20. Ahora vamos a, una vez configuradas ya las categorías, y dentro de las categorías cuestionario, examen, vamos a darle una nota, a ver cómo se calcula el total de la primera evaluación y el total de la segunda evaluación. En este caso, los exámenes los tenemos puestos sobre 10, y la primera evaluación solo nos deja realizar lo que es la suma de ambos. Entonces, bueno, queda un resultado un poco extraño, que es 20. 20 sería la valoración máxima, porque el primer cuestionario vale 10, y el segundo vale 10. Es una nota numérica típica en cualquier examen nuestro, que va de 0 a 10. Entonces tenemos que ajustar eso, para que la nota final de la primera evaluación no sea 20, sino que sea 10 también. Y ya digo, no nos deja aquí otra cosa que no sea sumar. Bueno, aquí nos vamos a fijar en este icono, el sumatorio, que va a cambiar, porque le voy a indicar una fórmula matemática, en la cual el cuestionario cueste o valga un 20%, y el examen escrito un 80%. Si le doy a editar cálculo de este total, aquí voy a colocar la fórmula de los diferentes ítems que tenemos. Uno es este, otro este. Aquí vamos a poner escrito uno, cuestionario dos, escrito dos. ¿Por qué pongo esto aquí? Pues es la manera de identificarlo, ¿no? A esos componentes, a esos ítems. Le doy aquí a añadir números y aparecen todos ya con estos corchetes. Vale. Entonces, nuestra categoría uno de primera evaluación es una fórmula, copio esto, en la que pongo que el cuestionario vale un 20% por 0,2, más, copio el identificador este, escrito por 0,80, y guardamos los cambios. Ahora, ha cambiado el icono a una calculadora. El alumno, si le damos aquí, actualizar, bueno, el alumno ve esta nota total ya, 673, que es correcta yo creo, tenemos que el 0,80 por 8, más 0,20 por 673, efectivamente. Esta calificación es la nota de ese alumno. Esa nota sale porque en los ajustes de calificación del curso le cambia una opción que viene por defecto, que es esta. El valor por defecto en ocultar totales y contienen ítems ocultos es ocultar. Con eso, ahora estoy en el alumno, si le doy a actualizar esta página veréis que no sale esa nota, ¿vale? No sale. Por defecto no sale la media calculada. Entonces, repito, tenemos que ir a lo que son ajustes de calificación del curso y cambiar este último a mostrar totales excluyendo ítems ocultos. cuando tienes eso ya colocado en el curso, si vuelves al alumno, sí que se muestra la nota. Bien, de aquí lo que es la ponderación calculada, porcentaje, aportación al curso, realmente yo creo que le da igual al alumno. Lo importante es la calificación, quizás el rango para saber que va de 0 a 10 cada uno de los exámenes y bueno, este porcentaje casi que ni eso. Calificación y rango, bueno, y la nota evidentemente final. Entonces, eso nosotros lo podemos ajustar en ajustes de calificación del curso. En ajustes de calificación del curso voy a ir quitando cosas en el informe, notas en el informe que realmente no merecen la pena. Por ejemplo, este porcentaje, mostrar porcentaje. Fuera. Vamos al alumno, actualizamos y ya nos ha quitado un porcentaje ahí que no servía para nada. Más. Volvemos a ajustes de calificación del curso. mostrar aportaciones al curso. No merece la pena. Mostrar rangos. Bueno, a ver, vamos a mostrar aportaciones al curso. Vamos a ver aquí. Esto tiene que desaparecer. Actualizamos. Ya está. La retroalimentación esta tampoco hace nada ahí. No tiene ninguna nota. volvemos a ajustes de calificación del curso. Le damos a ocultar la retroalimentación. Vamos al alumno. Se ve en el alumno. Actualizamos. Fuera retroalimentación. Vemos ahora el promedio. Esta columna promedio tampoco me dice nada. Me voy a profesor, ajustes de calificación del curso y le doy a ocultar lo de mostrar promedio. Volvemos al alumno. Vamos a actualizar. Ya no tenemos columna de promedio. Por último, la ponderación calculada esta. Vamos a cogerla también y la vamos a quitar. Esos son los pesos. Vamos al alumno. Actualizamos la página y ya tenemos la calificación que tuvo en un examen de 0 a 10, 8, de 0 a 10 y 6,73 que es la nota que tiene aunque pone aquí de 0 a 20. Bien, para arreglar este detalle también que dice que la calificación de la evaluación va de 0 a 20 porque en teoría lo que hace es la suma de ambas en ambos rangos. Vamos a ir al el profesor y dentro del profesor vamos a configuración de calificaciones. Ahí tenemos que esta evaluación vamos a editar ajustes de esa evaluación el valor máximo es 10. si voy al alumno le doy actualizar ahora ya tenemos de 0 a 10 un 6,73 Bien, vamos a repetirlo para la segunda evaluación por si no quedó claro lo que pasa que lo más difícil lo hemos hecho ya de quitar todas las columnas que nos sobran y demás ahora ya solo es aplicar fórmulas y calificaciones bueno, en fin vamos a profesor y le voy a poner una nota al examen escrito calificaciones vamos aquí el examen escrito de la segunda evaluación vamos a editar el examen vamos a ponerle que ha tenido un 6 en ese examen escrito el alumno también tiene que hacer el cuestionario vamos a irlo poniendo por aquí en la segunda evaluación ha tenido un 6 en el escrito y en el test bueno, ahora vemos lo que ha tenido como alumno voy a hacer el test bueno, este test estaba restringido porque tiene que hacer la actividad esta vamos a leerla básicamente entonces bueno, vamos a avanzarla vale, ya ha finalizado entonces ahora ya sí le sale el cuestionario cuestionario de prueba ah, que no se han agregado preguntas a este cuestionario vaya bueno, voy a agregar una pregunta para por lo menos ver cómo funciona bueno, ya le he agregado una pregunta al cuestionario entonces el alumno entra y responde 8 entre 2 4 vale es correcto por lo tanto tiene un 10 si vamos a las calificaciones del alumno sacó un 10 en el cuestionario un 6 en el examen escrito la evaluación todavía no la hemos ajustado del todo vale entonces vamos a poner eso en la segunda evaluación como como calcular esta operación esta media si vamos al alumno volvemos a lo que es la configuración de calificaciones y aquí vamos en editar de la segunda evaluación le vamos a decir que tiene perdón la calculadora espera aquí en total de la evaluación vamos a editar cálculo y vamos a decirle que el cuestionario 2 esto es igual cuestionario 2 control V vale un 20% más el escrito vale un 80% al tener ese cálculo ahora sí en segunda evaluación me podrá permitir decir que es un 10 el valor máximo que toma vale ya tenemos la fórmula ya hemos dicho que la segunda evaluación vale hasta 10 puntos pues ahora simplemente es ver el resultado me voy al alumno le doy a actualizar y vemos que tenía un 10 en el cuestionario un 6 en el examen de tipo test y bueno un 6,8 de media en el test tenía un 10 vamos a ver esto es igual a esta nota por 0,8 más esta otra por 0,2 un 6,8 efectivamente ahí tenemos un 6,8 la nota de la segunda evaluación en cuanto a la nota total del curso también hace sus sumas y sus cosas extrañas entonces bueno vamos a indicarle exactamente lo que queremos aquí y va a ser la primera evaluación más la segunda aquí nota primera evaluación nota segunda evaluación añadimos los identificadores ya están asignados entonces tendremos que la fórmula consiste en esto por 0,5 más la nota de la segunda evaluación por 0,5 tenemos la nota al final la nota del curso la tengo que ajustar para que sea hasta 10 la calificación máxima total total que ya tenemos que la calificación del curso es 10 le hemos indicado la fórmula vemos en el alumno actualizo el alumno la nota que tiene la nota del curso del alumno en la primera evaluación tiene un 6,73 en la segunda un 6,8 pues eso 6,67 sobre 10 y nada más esto sería un poco como colocar las calificaciones en Moodle en Moodle en Moodle en Moodle en Moodle